¿Qué tal, estimados amigos, amigos oyentes, estimados amigos televidentes, amigas que nos siguen también a esta hora de la noche a través de Polar, Polar Comunicaciones y nuestro programa Conversando la Noticia. También en viernes, en esta jornada de día viernes, vamos inmediatamente a iniciar nuestra conversación con nuestro primer bloque, nuestro primer invitado en la oportunidad, quien es un hombre del arte, de la cultura, del ballet y por consiguiente le vamos a dar la más cordial bienvenida. Viene justamente de sus clases, por eso es que estamos empezando unos minutitos después de las 22 horas. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a Oscar Carrión que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación a Radio Polar y por supuesto a toda la gente que nos está mirando desde sus hogares. Muy bien, pues bueno, con mucho gusto te recibimos, hemos querido invitarte justamente porque hay un trabajo muy importante que ustedes llevan adelante con el ballet folclórico municipal que me comentabas, Oscar, que partió por allá por el año 2010 aproximadamente, ¿no es así? Así es, justamente cuando yo tuve la posibilidad de poder tomar un año clases en la Academia del Ballet Folclórico Nacional, Bafona, y entonces se proyecta, ¿verdad?, un elenco municipal para gente, por supuesto, puntarenense, y a raíz del alcalde de turno, ¿verdad?, que en ese entonces era don Blaymiro Mimisa, se gestó esta posibilidad y se concreta ya en el año 2010, en julio puntualmente se hizo el estreno en Sociedad, y muy contentos por todo lo que hemos desarrollado en estos seis añitos casi. Claro, era probablemente una iniciativa bastante inédita, quizá un poco quijotesca en su minuto también, considerando que no había existido, digamos, y de la magnitud la cual posteriormente alcanzó y ha alcanzado hasta los días de hoy, Oscar, me imagino que eso te tiene muy satisfecho, ¿no? Absolutamente satisfecho, contento y orgulloso, porque como bien planteas, ¿verdad?, no existía esta forma o metodología de un elenco, ¿verdad?, que sea municipal. Sí existía antes la escuela de danza o el ballet municipal, propiamente tal, que utiliza una técnica diferente a lo que es la folclórica. Y en ese sentido, en estos seis años hemos crecido y avanzado a pasos agigantados, siempre con humildad y con tranquilidad frente a estos tremendos desafíos que han significado estos seis años llenos de montajes escénicos, horas bonitas, coreografías interesantes. Sin ninguna duda. Ahora, Oscar, ¿cómo fue? Porque tú siempre tuviste esta afición, digamos, este vínculo con el arte, con el ballet, con el folclor, aparte de Bafona, ¿no es cierto?, ¿cuánto tiempo estuviste tú vinculado? Me fui a estudiar, tomé un año completo en la academia del Bafona y anteriormente también ya dirigía algunos elencos, cuando era chico, por supuesto, bailaba en ellos, así es que ha sido una carrera bien interesante. Y ya desde un tiempo a esta parte, en mis clases y en mi estudio en la Escuela Nacional de Folclor en Concepción y en el Centro de Estudios Folclóricos de Chile en Santiago, me he dedicado de 100% y profesionalmente hablando, ¿verdad?, a esta linda carrera. No cabe la menor duda. Y de allí comenzó, ¿no es cierto?, este ballet folclórico municipal, ya lo hemos señalado. El año 2010 comenzó con pocos integrantes, me imagino, no sé con cuántos, ¿tú me vas a contar? La verdad es que fue algo bien particular porque desde un inicio fue un elenco formado por mucha gente. Existía desde antes de mi llegada y mi regreso, ¿verdad?, a Punta Arenas, ya el tremendo interés y las tremendas ganas y disposición de la gente de poder ser parte de este gran elenco. En promedio somos 28 personas, entre un equipo técnico de tramoya, el elenco de danza, el elenco de música. Ambos elencos importantes o que están sobre escenario tienen, por supuesto, su director de danza y, por supuesto, la directora musical también. Así es que siempre hemos tenido una tremenda cantidad de gente. Hay mucha gente que quisiera integrar estos elencos o este elenco, pero también es cierto que por mi responsabilidad que me compete, en los escenarios tampoco nos dan para que sea una gran cantidad de gente. Entonces, para nosotros, en esa responsabilidad, tenemos un máximo de parejas en danza también y también en la parte de ellos el elenco musical. Ahora, respecto a que conversaste de una directora musical, ¿quién te acompaña allí en el tema musical? Durante ya tres o casi cuatro años me acompañó de muy buena manera Valesca Fuentes, que hoy día es profesora de música. Sin embargo, desde hoy día, desde este año puntualmente, que iniciamos nuestro sexto aniversario, estamos preparándonos con todo para ello. Estrena, verdad, el trabajo pedagógico y musical de una excelente calidad, Anaí Belquén, que es profesora de música y que me va a acompañar de aquí en adelante. ¡Qué bien! Estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que es esta nueva puesta en escena. Te están dando la bienvenida prácticamente a Anaí. Y el complemento tiene que generarse allí. Bueno, ella debe tener ya algún conocimiento previo en torno a los trabajos que tú has llevado adelante. Absolutamente. Ella tiene como todo el material. Y ya comenzó a trabajar de lleno con el elenco respectivo. Y justamente, claro, como bien planteas, debe haber una fusión, ¿verdad? Un ensamble de muy buena manera para lograr los objetivos o lograr la escena propiamente tal. Son como, pienso yo, siempre cuatro, una mesa de verdad de cuatro patitas, ¿no? Está el elenco musical, el elenco de danza, el equipo de tramoya y toda la parte administrativa o dirección. Y ambas, o perdón, esas cuatro partes son áreas, son importantísimas, que fluyan correctamente en la misma energía para que eso mismo se plasme también en escena. ¿Ustedes realizan clases durante toda la semana, Oscar? ¿Cómo es el sistema de trabajo? Justamente nosotros tenemos, desde siempre, en verdad, dos veces por semana. Vengo justamente, bueno, vengo de otro ensayo, en verdad. Pero nos juntamos dos veces por semana y eso, por supuesto, es en el periodo, entre comillas, regular. Porque habiendo funciones o habiendo presentaciones o giras, por supuesto, quizás es bastante más extenso y son más cantidad de ensayos durante la semana. No tengo ninguna duda. 28 aproximadamente, los que integran el ballet. Ustedes, a través del tiempo, Oscar, han realizado grandes presentaciones y han realizado grandes representaciones de nuestro país, ¿no? Así es. En el extranjero. Me imagino que eso también es muy satisfactorio. ¿Cuántas veces han salido ustedes? ¿A dónde han ido, Oscar? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que cuando nosotros, se hizo el estreno en julio del año 2010, simultáneamente o en ese mismo verano del 2011, en enero, fuimos primeramente a Ancud y algunos alrededores. Luego fuimos, un año posterior a Frutillar. Llegamos a nivel nacional al festival más importante, considero, en términos folclóricos, que es el Festival de San Bernardo, una producción maravillosa, una cantidad, millares de personas viendo distintos espectáculos y compartiendo escenarios con grandes músicos a nivel, con reconocimiento internacional. Y se dio que este elenco tuvo la particularidad de, desde el año 2013, comenzar a representar justamente a nuestro país en distintos festivales internacionales, de folclor, por supuesto. Y así fue como el año 2013 tuvimos la responsabilidad de llevar los colores patrios a Brasil. Luego, el año 2014, repetimos también esa misma historia en Perú, en Lima puntualmente. Y el año pasado, el 2015, viajamos ya a un tremendo paso agigantado, ¿verdad? Que es poder llegar a Cali, alrededor, cerquita de Cali, en un festival internacional de folclor en Colombia. Así es que estamos súper contentos por ello. En verdad que, guardando, insisto, siempre las proporciones, yo creo que en esos términos tenemos una tremenda representatividad y una excelente gestión por parte del mismo elenco. Y este año también, por supuesto, tenemos la responsabilidad y la misión de representar nuevamente a Chile en otro festival, que es que aún más lejos, pero todavía no queremos dar todavía esa información. Ah, perfecto. Y es más lejos todavía. Pero eso está buenísimo. Y sería eventualmente en el mes de julio ya tomamos rumbo a ese festival, nos estamos preparando. Y también es importante destacar y señalar el apoyo que se nos da desde el municipio y principalmente del propio elenco. Obtenemos recursos propios y eso cada uno de los integrantes ahí también se sacrifica y esfuerza, o sea, realiza tremendo esfuerzo para poder llegar y cumplir esta tremenda misión. Nos gustaría, por supuesto, más apoyo no solamente municipal, sino también público. Evidente, claro. Porque no solamente representamos al municipio, además a la misma región, además al país. Entonces esto es bien macro. Y bueno, pero por lo menos vamos encaminados y el respeto y lo que hemos representado, ¿verdad?, en el exterior nos ha permitido también que la gente o los distintos festivales internacionales latinoamericanos quieran contar con nuestro espectáculo. Así que lo más probable es que seguiremos en esta misma senda, que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Claro que sí. Y con un cariño enorme. Qué bien. Bueno, me parece fantástico, ¿ah? Experiencia verdaderamente extraordinaria. Ir a Brasil, a Perú, a Cali, Colombia, ¿cierto?, con jóvenes. Porque hay muchos que son muy jovencitos. ¿Desde qué edad están los chicos en el ballet? Ah, principalmente el elenco del ballet folclórico está contemplado para personas que sean mayores de 18, justamente con estas posibilidades de viaje. Ah, perfecto, el ballet folclórico. Hasta aproximadamente los 30 años. Ya, ya. Ese es el rango etario que lo cubre. Sin embargo, anterior a este proceso está la compañía de aplicación folclórica Brisa Austral. Correcto, correcto. Que yo, por supuesto, soy el director. Y ellos también, desde niñitos, inician su proceso artístico y educativo en términos de la danza. De 6 hasta los 12 años se constituye el elenco del semillero. Y desde los 13 hasta los 18, el elenco estelar de la compañía Brisa Austral. Ambas compañías ya comenzamos de trabajar. Desde allá justamente vengo. Cada uno con directores en términos musicales diferentes. Y obviamente también es el camino ideal porque tienen la disciplina, la misma rigurosidad, la misma exigencia y la misma línea estética y escénica del ballet folclórico. Por ende, es el camino a seguir. Claro, qué bien, claro. Porque hay todo un seguimiento. Desde pequeñitos, 6 años, ¿no es cierto? Un apresto para... Claro. Y posteriormente pueden llegar justamente al ballet adulto. Así es. Es decir, pueden llevar una vida prácticamente realizando esta maravillosa actividad. Bueno, sería un privilegiado alguien, ¿no es cierto? Que pudiera estar tantos años. Porque igual tienen otras actividades. No pueden vivir de esto también. Claro. Eso es un poco complica quizá, ¿no? No tanto. Sí, no tanto en el sentido de que, insisto, hay mucho interés en poder llegar a este elenco. Y ya se ha producido lo que me planteabas, ¿no? Sí, sí, sí. Del recambio generacional desde el elenco estelar del Brisa Austral, que son los adolescentes, para llegar al ballet. Eso ya se ha realizado en dos o tres integrantes. Y obviamente es un camino maravilloso. Y ellos están tremendamente contentos y motivados de poder pertenecer a una tremenda familia, que somos súper jóvenes. Claro. Y estamos funcionando tan como nuclearmente, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Muy consistentemente. Cohesionado. En estos 5 o 6 años ya. Qué bien. Me parece realmente extraordinario. Y justamente, bueno, tú me hablabas de que son 28. 28 los del ballet adulto, ¿no? Así es. Porque en la compañía Brisa Austral, ¿cuánto...? La compañía Brisa Austral hoy día está compuesta alrededor de 50 integrantes. 50. Y este año se dio la posibilidad de abrir algunos cupos. Ya. Porque existe una cantidad enorme y un interés gigante por poder también participar de esta compañía, que es una compañía independiente, cuyas audiciones para poder ingresar son el día sábado 12, el próximo sábado, a las 18 horas en el Teatro Municipal, en el cuarto piso en la sala de danza del Teatro Municipal. Los cupos son absolutamente limitados porque ya es un elenco, como bien planteaba, suficientemente grande. Y entonces esperamos, por supuesto, y hago esencia también la invitación de los cupos, que son un cupo de niña para el semillero y un cupo de niña para el adulto. Poquito. Poquísimo. Claro. Y los varones sí tienen, hay cinco cupos de varones en cada elenco. ¿Y cómo lo hacen? Porque si hay más interesados tienen que hacer una audición, ¿verdad? ¿Esto cuándo se realiza? El sábado 12, el sábado 12 justamente es la única audición anual a las 18 horas, en el Teatro Municipal, dependencia del Teatro José Bor. A las 18 horas, el sábado 12, los niños interesados y las niñas, ¿verdad? Así es. En poder incorporarse al... Brisa Austral. Exactamente, a la compañía Brisa Austral. Exacto. ¿Con los chiquititos no viaja o viaja también? Hemos hecho alguna itinerancia, como principalmente con el lenco semillero, hemos ido a Laguna Blanca y a Puerto Natales, que está bien porque son niños, son niñitos de 6, 7 años, entonces hay que cuidarlos mucho más y eso está bien. Lógico, lógico, claro, obviamente que sí. El elenco estelar ha podido y ha tenido representatividad en La Serena puntualmente, en Calama, hace el año 2014, y este año también tenemos otra gira en el norte del país. Así es. En agosto, si Dios quiere. En agosto. Sí. Bueno, y el trabajo de ustedes también es intenso, digamos, la preparación, me imagino dos veces a la semana con el ballet, con la Brisa Austral también son dos veces. Justamente, es la misma metodología, los mismos tiempos y tenemos, funcionamos mucho durante el transcurso del año. Nuestro objetivo no necesariamente es la gira, sino también es nuestro estreno que anualmente realizamos con cada uno de estos elencos en el Teatro Municipal en diciembre. Claro. Para ello nos preparamos, pero durante el año tenemos muchas presentaciones, cerca de 50 funciones, en donde, además de la gira, ¿verdad? Sí, claro. Porque cada una de ellas van 30 bailarines, un elenco musical, un equipo de tramoya, realmente una tremenda producción y un tremendo trabajo para poder llevar a cabo una muestra linda para el público puntarenense. Exactamente. Y a propósito de eso, porque ya nos está entrando a sorprender el tiempo, Oscar, las presentaciones que preparan ustedes, las preparan con tiempo, evidentemente, tienen un motivo, ¿no es cierto?, una idea central. ¿Eso ya está pensado para este año? Sí, ya está listo, ya están decididos los cuadros a estrenar este año. Por supuesto que van a ser sorpresas porque estamos trabajando de lleno para ello. Y lo importante es señalar también que hay un trabajo pedagógico y académico importante, porque no se trata solamente de poner y enseñar a bailar y a moverse hacia una coreografía determinada, sino también debe haber un apresto en términos, por ejemplo, un trabajo de investigación muy potente e importante, en que ellos también sepan el por qué están interpretando tal cultura de nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto que es fundamental también ese trabajo teórico, no solamente la práctica, sino también que ellos sepan, evidentemente, de historia y de proceso y época. Así que un trabajo arduo, pero lo hemos desarrollado con tantas ganas que está saliendo todo perfecto por ahora. Qué bien, me parece realmente muy notable, Oscar, todo el trabajo que ustedes llevan adelante. Me dice que ya tienen listo lo que es este año, ¿no es cierto? Sí, ya tenemos. ¿Cuántos cuadros más o menos van a preparar? Cada uno de estos elencos, el semillero, el estelar y el ballet, monta un trabajo escénico. Un trabajo, ya. Una obra escénica a estrenar a fin de año, cada uno de ellos. Y este año tengo la particularidad que además de trabajar en el mismo sistema con estos tres elencos, se abre una nueva posibilidad para la comunidad puntarenense y es trabajar en un grupo etario que personalmente ya había trabajado unos años atrás, pero que a raíz de distintos intereses por parte de la misma gente, se abre la opción de poder desarrollar arte con gente, ¿verdad? Hay personas mayores de 30 años. Ah, qué bien. Así que si tienen 30 años, todos cordialmente invitados porque se conforma el elenco adulto de Brisa Austral. Así que estamos también muy contentos por eso. ¿Cuándo comienza, me dices? El mismo sábado 12. El 12 se pretende ya. A las 19.30 horas está programada un llamado de audición muy básica por lo demás para todas las personas que quieran ser parte de ello. Y ya hoy día se publicitó, ¿verdad? Sí. En las redes sociales, en el Facebook puntualmente. Muy bien. Y ya hay una cantidad enorme llamando y whatsappeando y esperando ya poder llegar al día 12. Vamos a esperar que todo salga muy bien. Me parece notable, me parece notable. Qué bueno, Oscar. La verdad que nos alegramos muchísimo de todo aquello que le esté yendo tan bien al ballet folclórico municipal. Y lógicamente también a la compañía Brisa Austral con los pequeños y ahora con mayores de 30 años. Así es. Todos con posibilidades de poder participar de una actividad tan maravillosa como esta. Así es. Muy bien. Muy contentos. Bueno, nos ha sorprendido el tiempo, Oscar. Ha sido muy grato conversar. Seguramente en otro momento volveremos a dialogarnos, ¿no es cierto? Excelente. En torno a este tema, de cómo van preparando las cosas, cuando ya se puedan señalar las sorpresas también que están preparados. Claro, claro, claro. ¿Qué te parece para volver a conversar? Los voy a venir a visitar claramente y contarles en qué proceso estamos, dónde nos puede ver la gente también, cuáles son los lugares en los que vamos a viajar y, por supuesto, los cuadros a estrenar a fin de años. Los esperamos con un cariño enorme y, por supuesto, agradecer también la invitación, agradecer también a los papás de Brisa Austral que trabajan demasiado y a los medios de comunicación porque finalmente también el arte, el futuro y toda la escena local debe ser apoyada y ustedes claramente son un tremendo ejemplo de aquello. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Que te vaya muy lindo. Muchas gracias. Y a todo el elenco, a todo el grupo del Ballet Folclórico Municipal y a la compañía Brisa Austral. Gracias, Oscar. Vamos a hacer un alto, vamos a despedir a Oscar Carrión, el director del ballet municipal acá en nuestra ciudad de Punta Arenas, en nuestra comuna. Hacemos un alto y ya retornamos con más arte, con más cultura, con más ballet, con más expresión artística en esta jornada de viernes a través de Conversando la Noticia. Hacemos un breve alto y ya se.